Hoy tenemos vacunas que nos protegen contra infecciones como la gripe o las producidas por el neumococo. En unos meses seguramente tendremos una contra el coronavirus, pero lo más importante es que generemos el hábito de utilizarlas por nuestra salud y por la de nuestros seres queridos. Las vacunas son seguras. Las vacunas salvan vidas. Somos la Sociedad Interamericana de Cardiología. Somos el corazón de las Américas.